Si no quieres perderte de ningún misterio y aún no estás suscrito, da clic en el botón rojo de suscripción. Después, da clic en la campanita para que recibas todas las notificaciones. Desde el inicio de la cuarentena, comenzaron a ocurrir sucesos muy extraños y poco comunes, dignos de una obra de ficción. Incremento de avistamientos ovni, fenómenos naturales, misterios sin resolver, entre otros. Hace un par de días, empezó a compartirse una noticia bastante peculiar, en la que se afirmó que una pequeña localidad, ubicada en el estado de Chiapas, en México, había sido testigo durante varias noches de las manifestaciones de un hombre lobo, o por lo menos, de una bestia canina de gran tamaño y temperamento hostil. Y en este segmento, te explicaré lo más relevante de este caso. Te recuerdo que este video, forma parte de una saga del canal enfocada a compartir casos desarrollados, al menos por concepto, en consecuencia de la cuarentena. Sin más por el momento, disfruta de este video. Todo empezó a mediados de la segunda semana de abril, cuando vecinos del municipio de Ocosocuautla, más conocido como Coita, en el estado de Chiapas, afirmaron haber escuchado lamentos muy perturbadores, similares a aullidos, durante toda la madrugada. Todos pensaron que se trató de un acontecimiento único y tal vez aislado, pero no fue así, ya que la noche siguiente, la localidad de Coita volvió a ser testigo de los escalofriantes ruidos provocados por esta supuesta criatura. Y pronto, surgieron grabaciones que intentaron capturar el fenómeno, pero su veracidad es incierta. Muy tenso, muy macabro. Ante semejante situación, los habitantes de Coita entraron en pánico, pues no sabían qué estaba ocurriendo, ni qué podría suceder, por lo que pronto, se generó un efecto de histeria colectiva en torno a este caso. El usuario de Twitter, llamado Goodman, hizo un hilo muy completo al respecto. En él, mostró cómo incluso el párroco de la iglesia local ha tratado de calmar a la población en estos días tan difíciles, y sin tocar el tema de la bestia directamente, pidió astutamente que se mantuvieran calmados en sus casas, y que, si eso no los tranquilizaba, pusieran una pequeña vela encendida afuera de ellas. Goodman, además, explicó que ya había un supuesto registro de un hombre en un poblado vecino, que según el relato, era un Nahual, o alguien que se transformaba en animales, y que en un determinado momento se convirtió en un lobo, pero ya no pudo regresar a la normalidad. Y también afirmó que se le ha visto rondar por municipios cercanos, pero que es totalmente inofensivo. Con este dato previo, algunos opinan que no hay que lastimar a este supuesto hombre lobo, pues creen que se trata de la misma persona. Pero después surgieron más testigos, quienes afirmaron haber visto a esta criatura, y aseguran que era distinta al Nahual de la historia, pues éste era potencialmente más agresivo, más fuerte y más grande, pues medía casi dos metros de altura. Así que, en definitiva, no eran el mismo. Días más tarde, empezó a compartirse un video, que supuestamente explicaba el origen de este hombre lobo. En él, se observa y escucha al cantante Luis el Comander de Chiapas, un personaje muy popular en el estado, quien afirmó haber sido quien originó este rumor. Según su explicación, él visitó el municipio de Ocozocuautla hace días, y fue cuando una mujer de la localidad le habló de los extraños ruidos nocturnos, y él, entonces, le dijo a manera de broma que podría tratarse de un hombre lobo. Ella lo creyó, y regó esta explicación. Como imaginarás, muchas personas afirman que él quiere participar en este caso y aprovecharse de la viralidad, pues dicen que su explicación es un tanto escueta y rebuscada. Sin embargo, su video guarda un mensaje muy rescatable y valioso al final. En fin, sin más, te presento este video, para que formes tus propias conclusiones. Como es conocido como Coita, y la señora me comentó de que había escuchado oídos, bulla en su terreno, entonces yo fui entre mis mamadas que dije, ah, señora, tenga cuidado porque ahí se le va a aparecer el hombre lobo. Me doy la media vuelta y hay un güey de seguridad, este, que no lo conozco, estaba vestido ahí de seguridad, y le digo, dice, oiga, ¿qué dice la señora que está bien espantada? Le digo, yo me empecé a reír, le digo, es que ayer vio un hombre lobo, dice la señora, que la espantaron, que lo vio el hombre lobo. ¿Para qué puta fui a decir eso? Me cae madre. Este vato lo escuchó, se regresa y se lo cuenta a sus compañeros, y sus compañeros van a su casa y lo cuentan con sus esposas, y las esposas con las vecinas, y se hizo un pinche chilmol esta madre. Me meto al Facebook, puta, ya vi que hay unos güeyes que andan haciendo videos, videos que fueron, hay un güey que, de una página que fue a grabar los, las huellas del hombre lobo en coita, no mamen ya, güey, la neta, no se pasen de verga, ya la neta ya con sus mamadas. Otro que dicen que hasta se quedó los pelos del hombre lobo donde brincó en el alambre, este, otros, hay un güey que se aventó una pinche carta, ya como despedida de que el hombre lobo, no mamen güey, o sea, no se pasen de verdolaga, ya les dije que yo lo, yo lo inventé, discúlpenme, fue un desmadre, no creí que fueran a ser tanto pinche mitote, y de verdad la gente se lo cree, ya, qué bueno que Coita o Cusocoutra se hizo famoso por un puto chisme que yo, o por un relajo que inventé y se hizo un teléfono descompuesto, porque fue la verdad, eso fue. Ya ha aclarado el pinche tema, ya déjense de mamadas, pónganse a hacer cosas buenas allá en su casa, ahorita en esta cuarentena, bien dicen que no creen en el, en el, en la enfermedad del COVID-19, pero si andan creyendo la mamada del hombre lobo que yo, que yo inventé, así que si quieren seguir con su chisme, con su chisme, perdón, prepárense porque esta semana voy a sacar la momia de Berriosábal, y la próxima voy a sacar a Drácula. Pero el video de Luis el Commander no aminoró la histeria colectiva, y los videos de vecinos asustados por la noche, continuaron circulando a través de redes sociales. Sí, tía, es el hombre lobo. Sí, pues, mira la transmisión que estoy haciendo. ¿Cuánto? Sí, sí, sí. No, si está en Facebook. ¿Ah? Sí. Que sí, pues, ahí. Cuatro. Cuatro. Y yo estaba yo parada en la calle, y yo todo un buen así para abajo, y yo estaba yo parada, y yo estaba yo parada, y me hace como si. Sí. 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 ¿Atrás de la casa de mi mamá? Sí. Sí. Ahí se oyó cuando dije, ¡Vilo! ¿Cómo hay? Sí, aquí arriba. ¿Viste donde? ¿Viste donde? ¿Viste donde? ¿Viste donde? Atrás de la casa de mi mamá, y aquí arriba. ¿De la casa? Sí. ¿Viste donde? ¿Viste donde? ¿Viste donde? ¿Viste donde? ¿Viste donde? Yo acá estaba yo y allá. ¿Viste donde? No solo eso, pues empezaron a reportarse sonidos de disparos en la madrugada, como si la gente se hubiera levantado para combatir a esta criatura. Fue en este momento, cuando las autoridades pusieron atención a este reporte y se involucraron en la búsqueda de esta bestia. El día 18 de abril, vecinos se organizaron, y totalmente armados, salieron a cazar a este supuesto hombre lobo, y según su testimonio, lograron herirle de un costado, pero éste escapó antes de que acabaran con él. Esta es una imagen del lugar de los hechos. De igual modo, se afirmó que un elemento policíaco llamado Alfonso N. se topó con la criatura en la madrugada. Afirmó que medía más de 2 metros, que era muy ágil y que alcanzaba saltos de hasta 3 metros. Lo más inquietante, fue que las balas no le hicieron daño. A este testimonio, se unen más que lo describen como un ser humanoide, de rostro semejante al de una persona, pero con cuerpo desproporcionado, con afiladas garras y colmillos, así como un pelaje muy oscuro y poblado por todo el cuerpo. El sitio informativo Alerta Chiapas hizo un llamado a la población, y con apoyo de la psicoterapeuta Dulce Bonifaz, explicó que todo podría ser consecuencia del estrés, insomnio y quizás ansiedad colectiva, buscando darle una forma física y tangible al miedo inconsciente de todos los pobladores. Por último, hizo un llamado a conservar la calma por el bien de nuestra salud mental, y considero que ese es el mensaje más importante, no solo para los habitantes de Chiapas, sino para todos nosotros. Ahora bien, ¿qué opinas al respecto? ¿Qué vieron los habitantes de Ocosocuautla? El tan solo imaginarlo, genera temor e incertidumbre. Si este segmento fue de tu agrado, me ayudarías mucho dando like y compartiendo. Muy buenos días, tardes o noches, sea cual sea la hora en la que hayas visto este video. Muchas gracias por tu atención.